Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde Viramontes, este día lluvioso, en este domingo hermoso que Dios nos regala. Les invito a participar en misa con alegría, acompañarnos. Yo sé que ya vivieron la de las 6 de la mañana. Ahora vamos a vivir esta misa de las 11 de la mañana. Les agradezco de todo corazón su presencia. Les invito a poner sus intenciones aquí en los comentarios de YouTube y esas intenciones las retomamos para subirlas al altar del Señor. Sean bienvenidos hermanos que están postrados en una cama, en una silla de ruedas, que están en su trabajo, que están viendo esta misa en familia, en su sala, donde ustedes estén en su celular, en su tableta. Vamos a vivir la misa con devoción, guardando el respeto conveniente, como si estuviéramos en nuestras parroquias. Sean bienvenidos todos ustedes. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que apresurándonos hacia ti lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Gracias. Siéntense, por favor, un momentito. Amén. 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 De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios le exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Él le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que más nos decepciona de una persona es su incoherencia. ¿Y qué quiere decir incoherencia? Viene de coherente. Y coherente viene de corresponder. Y quiere decir que esa persona debe de corresponder lo que dice con sus palabras, con lo que hace con sus acciones. Si no se convierte en un incoherente, ustedes lo dicen de otra manera, en un hipócrita. Como está lleno el mundo de hipócritas. Personas que podemos hablar muy bien. Como el padre Arturo. ¡Ay, qué bonito habla, qué bonito habla! Pero si no hace lo que dice, es un hipócrita. También lo mismo puede pasar con ustedes. Ser personas que presumimos amar mucho a Dios y querer mucho a Dios y seguirlo. Pero en el momento de la vida, allá afuera, en la vida real, somos unos hipócritas. Porque no corresponde lo que decimos con lo que hacemos. Y el Evangelio hoy pone el ejemplo de dos hijos. Pero Jesús, se los, se los, este, ¿cómo les diré? Cuando ustedes se la, se le dedican una canción a una persona, se la dedican porque lo quieren mucho o porque no la quieren, ¿verdad? Y también le están dedicando una canción de despecho, de amor, de todo. Bueno, pues Cristo hoy les dedica el Evangelio, dice aquí, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es decir, a los más incoherentes del pueblo. Que deberían de ser los más ejemplares y son los más incoherentes. Jesús, con este Evangelio, les avienta un cuete. A los que se dice que deberían de ser un ejemplo de vida para el pueblo de Jerusalén y de Israel. Por eso dice, en aquel tiempo Jesús les dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Pero, había un hombre, dice, que tenía dos hijos. Al primero le dijo, ¿qué le dijo? Ve, ¿a dónde? A trabajar a mi viña. ¿Y qué le dijo? Sí voy, pero no fue. Mentiroso. Le endulzó con los labios al papá. Y le dijo, sí voy papá, no te preocupes. Yo voy más al ratito a trabajar a la viña, pero no fue. ¿Eso cómo se llama? Se llama ser hipócrita y ser mentiroso. Y les puedo poner infinidad de ejemplos. La persona que viene a la iglesia y se casa por la iglesia y jura amar y respetar todos los días de su vida. Serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Pero, diez años después, un año después, veinte años después, mejor ya no. Tú por tu lado y yo por el mío. ¿Y dónde quedó esas palabras que dijeron ese día? Cuando me traen a bautizar a un niño y les pregunto, papás, ¿están dispuestos a educar a sus hijos en el amor a Dios y a la iglesia? Me dicen, sí, estamos dispuestos. Puras mentiras. No vienen a misa, no rezan, no les enseñan a sus hijos nada de Dios. Están como este primer hijo hipócrita que le dijo, sí, sí voy, pero no fue. Y yo les decía hace rato que celebré unos bautismos. Pueden engañar al vecino, pueden engañar al esposo, pueden engañar a la esposa, pueden engañar a la mamá, pueden engañar a la novia, al novio, al papá, al hermano, al hijo. Pueden engañar al cura, pueden engañar al obispo, pueden engañar a medio mundo, a la ley, a la policía, a los juzgados, a los jueces. Podemos engañar a todos, pero a dos cosas, a dos personas no podemos engañar. Número uno, no podemos engañarnos a nosotros mismos. No te puedes engañar a ti mismo de lo que haces mal. Y al otro que tampoco puedes engañar es a Dios. Sí voy, pero no fue. Padrecito, yo ya quiero dejar de tomar, vengo a jurar que no voy a tomar cerveza o alcohol durante cinco años. No le digo, ¿cuál cinco años? Vamos a empezar por seis meses. Porque no creo que aguantes y vienes con la peste todavía crudo, ver más cómo andas de borracho. No, vamos a empezar por seis meses y en seis meses vienes a hacer otro juramento. Porque si no, va a pasar lo que pasó con este muchacho que dijo, sí voy, pero no fue. Sí prometo, sí juro, pero no cumplo. Una de las cosas que más, que más critican los hermanos separados de nosotros o los ateos o los no cristianos es nuestra falta de congruencia. Cuando las palabras no coinciden con nuestros hechos. Cuando somos unos en la iglesia y otros en el mundo. Eso es algo que cala muy feo y que nos convierte en unos hipócritas mentirosos. Y esa es una enfermedad terrible en los miembros de la iglesia. Llamémosle sacerdotes, llamémosle laicos como ustedes. Hay muchas personas que somos hipócritas. Y que eso se nos debe de quitar. Porque eso hace mucho daño a otros. Debemos de decirle al Señor, sí, sí voy y ir. Nuestros hechos tienen que hablar de lo que nuestras palabras dicen. Porque yo puedo ser la mejor persona para dirigir el Santo Rosario o el Ángelus. O el Padre ser el mejor sacerdote para dar la misa. Pero si saliendo de la misa nos convertimos en unas fieras. Pues entonces, no, no. Qué feo eso, ¿no? Eso no quiere decir que los que no se acercan pueden echar críticas y burlarse de otros. Porque a veces yo prefiero gente que aunque no sea muy perfecta, ande en la iglesia como ustedes o son muy perfectos ustedes. No, pero por lo menos aquí andan. Algo ya se les quitó. ¿O no? Algún defecto por ahí que tenían muy fuerte ya se les está domando. Ya se está puliendo. Entonces, eso es muy bueno. Por lo menos andar aquí. Pero las personas que ni vienen ni son buenas. Imagínense nomás. No, pues esos sí están tirados para el rastre, ¿verdad? O sea, ya no. Una persona que no viene, pero que tampoco intenta alabar a Dios. Ni portarse bien. Anda en el mundo a ver a quién se amuela. A ver a quién puede amolar o quitarle el dinero, robar o asaltarlo. Pero no se acerca a Dios. Pues ese sí anda doblemente mal. Pero luego hubo otro hijo. ¿Al otro hijo qué le dijo? Le dijo, hijo, ve a trabajar en la viña. ¿Qué le dijo? No voy. No voy. Dice, pero se arrepintió y sí fue. ¿Verdad que sí? Se arrepintió y sí fue. ¿Cuántas veces ustedes? Yo creo que de niños hicieron algo que yo hice. Mira. Mi mamá me decía, ¿a qué horas te vas a ir a misa? Ya debes irte a misa. Porque a veces yo no iba a misa con ellos por alguna razón de escuela o algo. Y alguna vez por ahí yo dije que fui, que iba a ir y no fui. Fíjense nomás. Padre Arturo cuando era niño. Y otra vez dije que no iba, pero iba sabe a dónde y me arrepentí. Y sí fui. Y me sentí muy bien. Dije que no iba a ir, pero sí fui. ¿Les pasó alguna vez eso a ustedes? Yo creo que sí, ¿no? ¿Alguna vez en la vida que les dijeron, no vas a ir al rosario de tu tía que se murió? ¡Ay, ya que voy a ir! Pero ya andas allá en tus quehaceres y dices, no, mejor sí voy. Y ahí vas. Bueno, pues entonces aquí viene el segundo hijo. Que le dijo, no voy, pero sí fue. Y pregunta Jesús a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes, ¿quién hizo la voluntad del padre? Y dice, el segundo. Bueno, dice, pues así es. El segundo dijo que no, pero al final lo hizo. ¿Esto qué nos enseña? Miren, esto nos enseña porque dice Jesús, las prostitutas, fíjense nomás, y los publicanos, o sea, los que públicamente pecaban, se nos han adelantado en el reino de los cielos. Porque vino Jesús y ellos sí le creyeron. Bueno, habla de Juan, pero después de Jesús. Ellos sí le creyeron. Por eso se adelantaron en el reino de los cielos, porque ellos sí aceptaron a Juan como profeta. Y los otros hipócritas que se creían muy salsas, o muy sabios, no lo aceptaron. ¿Qué quiere decir esto de que las prostitutas y los pecadores y los publicanos se nos adelantaron en el reino de los cielos? Les voy a decir un argumento que a mí me llena de mucha satisfacción. A veces podemos nosotros pensar lo peor de una persona y decir, mira fulana de tal, mira fulano de tal, mira cómo anda esa señora, ya me dijeron que este muchacho anda en muy malos pasos. Oye, me dijeron que tu hijo que se fue a Estados Unidos ya ni a misa va. Pues, ¿cómo está eso? Que ya se casó con una de otra religión, que ya... Ay, no, 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 qué barbaridad. Pero llega el momento que esa persona andaba muy mal y se arrepiente y dice, no, 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 ya estoy yéndome por donde no. No, 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 por aquí no es. Me voy a regresar y voy a caminar a Dios. Y miren, a veces nosotros hacemos etiquetas de las personas. Aquí en el pueblo ya tenemos la más chismosa, el más borracho, la más floja, el más mitotero, el bueno para nada, el inútil, el coqueto, la coqueta, la... Etcétera, etcétera. Y no lo sacamos de ahí. Por una vez que se equivocó esa persona. Y no sabemos que una persona puede cambiar. ¿Verdad que sí puede cambiar una persona? Claro, y tenemos derecho a cambiar. Y tenemos derecho a dejar una vida de pecado y de maldad para tener una vida de bondad. Nunca es tarde. Tarde cuando estés en una cama con oxígeno que ya no puedas hablar ni reparar el daño de nadie. Pero cuando todavía se puede reparar el daño que yo hice a otros, no es tarde. No es tarde, aunque ya sea un viejo. Pero si yo hice daño, yo tengo que reparar el daño de lo que yo hice en vida. Y entre más pronto volvamos al camino de Dios, más fácil será nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos etiquetamos y creemos que una persona no puede cambiar o no puede ser mejor. Estamos buscando personas perfectas que no existen. Personas que sean santas, que nunca se equivoquen, no hay. Lo que sí, hay una frase a mí en el Evangelio que dice el árbol bueno se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Así es. Por sus frutos. El mejor árbol de mangos en Guerrero es el que da los mangos más dulces. Al que todo mundo vamos y cortamos un mango. Así también. Una persona, un mango puede ser, un árbol puede ser el más enano de todos, pero a lo mejor da los mejores mangos. No tiene nada que ver con la altura ni con lo frondoso de un árbol, sino con los frutos que da. Hay un dicho, una frase filosófica que a mí me llena de mucha satisfacción que dice, ante los hechos no valen los argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo a una persona que está dando frutos, una persona que es caritativa, una persona que va a la iglesia, una persona que es educada, que hace por los demás, que ha hecho obras buenas en su pueblo. A mí me pueden decir, ¡Uy, mire esa señora que está dando ahí tacos a los pobres! Si usted supiera, esa mujer antes de hacer eso, mire esto y esto y esto y esto y esto. Pues bueno, eso fue. Pero ahora ya no es. Esta mujer o este hombre se reivindicó y así como el hijo le dijo, no voy, pero al final sí fue, así también esta persona que antes no quería ir, pero ahora sí va. Yo les invito a eso, hermanos. Podemos cambiar y podemos dejar de ser esas personas tan negativas para ser personas más positivas. Ayudar a los demás cuantas veces podamos. Yo sé que a veces nos cansamos, a veces nos cansamos y no somos superhombres. Yo a veces hay gente que por internet quiere que le conteste al momento, ¿verdad? Y se enojan y dicen, ¿dónde quedó su humanidad? ¿Qué tanto profese? Pues es que yo quisiera, ¿verdad? Pero a veces nuestras fuerzas y capacidades humanas no nos dan para tanto. Lo que yo les invito es a eso. Seamos como el segundo hijo, aunque decimos que no, pero al final fuimos. El primero solamente se convirtió en un barbero que dijo, sí voy, pero no fue. ¿Qué les importa más a ustedes, que su hijo les diga cosas bonitas y las abrace o que trabaje su hijo? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Hijos que las abracen y los quieren mucho? ¿O que trabajen? Que sean hombres de bien. ¿Qué prefieren ustedes, una despensa o un beso? ¿Eh? La despensa, ¿verdad que sí? Y si se puede, el beso también. No más que el beso, pues no cuesta. Y la despensa, sí. O sea, lo que vale es lo que hagamos, no lo que digamos, en pocas palabras. Podemos decir cosas maravillosas, pero si lo que decimos no coincide con lo que hacemos, somos unos hipócritas y somos unos mentirosos. Ese es el Evangelio del día de hoy. Nuestros hechos buenos tienen que ser más grandes que nuestras palabras. Que así sea. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este domingo día hermoso que Dios nos regala. Vamos a responder. Padre, escúchalos. Padre, escúchalos. Por la Iglesia, por todos los cristianos que con la vida y la oración dan testimonio de la esperanza que nace de la fe y llevan consuelo y ayuda espiritual a todos. Oremos. Padre, escúchalos. Por los hijos de la congregación de la misión, las hijas de la caridad y los miembros de las conferencias de San Vicente, que siguiendo el ejemplo de su Padre, consideren la casa de los pobres y enfermos como su propio hogar. Oremos. Padre, escúchalos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y que no pueden practicar libremente su fe. Oremos. Padre, escúchalos. Por los refugiados y los inmigrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias lejos de su tierra natal. Oremos. Padre, escúchalos. Padre, escúchalos. Por nosotros, que nos hemos reunido a celebrar la victoria del Señor sobre la enfermedad, el pecado y la muerte. y confiamos, nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a una nueva vida. Oremos. Padre, escúchalos. Pedimos a Dios por todos los hijos de Dios que andamos en malos pasos o que no hemos obedecido a Dios para que pronto podamos decirle al Señor, te dije que no iba, pero sí voy. Me regreso de donde ando para hacer tu voluntad. Pedimos por todos los hombres y mujeres que andan en malos pasos o que están cometiendo un pecado muy grave en su corazón, que pronto puedan regresar a la senda de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. En la senda de Dios que andan en malos pasos de Dios que andan en malos pasos en la senda de Dios que andan en malos pasos y de Dios que andan en malos pasos y de Dios que andan en malos pasos y de Dios que andan en malos pasos Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria, diciendo. Con esta gozosa de este día, con esta gozosa, cantamos unánimes el himno de tu gloria, diciendo. Santo, 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 Santo es el Señor. Ojalá en el cielo, ojalá al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles y los Mártires, San Miguel Arcángel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu Padre, venga a nosotros tu reino, hágase seguro, tu voluntad en la tierra, como en el cielo, vámonos a nuestro Padre, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejas caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concéle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darle un saludo al de al lado, con nuestra cabeza una reverencia, para darnos la paz, la paz con todos. ¡Aplausos! La paz con todos los que nos dieron el Señor, la paz con todos los que nos han dejado, la paz con todos los que nos han dejado, Al cordero de Dios, que nos pido a faltar, yo le pido perdón y le pido piedad. Al cordero de Dios, que nos pido a faltar, yo le pido perdón y le pido la paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual, aquí como aparece en su pantalla. Vamos a hacer una fila atrás de la cámara, una sola fila para recibir la Sagrada Comunión. ¡Gracias! 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 Nos ponemos de pie. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos cuerederos en la gloria de Aquel cuya muerte, Él anunciarla, la hemos compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, pues le agradezco a Juan Manuel que me suplió aquí tres días con ustedes, que pude ir a mi casa. Quiero también decirles que mañana va a haber celebración, va a venir Juan Manuel, yo lo voy a traer a las 11.15 de la mañana. ¿Cómo ven? Vengan a la celebración para recibir la Sagrada Comunión también mañana a las 11.15 de la mañana. Porque yo de aquí me voy a Pochahuisco, por eso no puedo yo. Y luego le recuerdo que el lunes los bautismos van a ser a las 12 del día, misa y bautismos. Y el día de San Miguel, el martes, a la 1.15 va a ser la misa mayor, la misa principal de San Miguel Arcángel, el día de su fiesta. Yo les quiero pedir que cuando estén las misas, allá afuera no haya gritos ni suspiros. ¿Verdad que no? Porque luego, pues todo se oye. Entonces, ya cuando termine la misa, pues ya, que no deberían de hacer mucha fiesta por la pandemia. Pero bueno, pues allá no manda uno. Allá el comisario es el que tiene que ver si da o no da permiso, ¿verdad? Pero si ustedes, recomiendenle, si son sus familiares, échense una asomadita. Y si es el hijo grosero, dígale, hijo, ahorita no, está la misa. Ya cuando termine la misa, avientas todas tus malas palabras, ¿verdad? Ojalá que nunca, pero no cuando esté la misa. Eso debemos enseñarnos. Hay que participar en la misa de San Miguel Arcángel en este novenario que hemos celebrado. También les informo a ustedes y a la gente que nos ve a través de YouTube que ya se acabaron los boletos de la rifa, ¿cómo ven, compadre? Si no compraron, pues ya, nomás se quedaron milando. La gente, gracias a Dios, fue un éxito esto. Entonces, de ese dinero que juntamos, yo les voy a ayudar también aquí para Viramontes. Aparte, lo que ustedes ya tienen de los boletos, ya no me van a dar 50 pesos del boleto. Lo demás aquí se queda, vamos a empezar. Porque ya vi que hay una gotera ahí, ¿ya la vieron? Tenemos que arreglar esa gotera. Antes de pintar, vamos a arreglar todo lo demás. No nomás píntale y ya al rato está la gotera, ¿no? Antes de la pintura, aunque la pintura ya la tenemos comprada, pero vamos a arreglar esa gotera y otras que están acá en la sacristía. Entonces, para eso va a ser el dinero de la rifa. Así que, si todavía hay boletos, que a lo mejor yo creo que sí, hay en la tienda Comex de Chilapa, o en la librería Kerigma de Chilpancingo, o en la parroquia de San Francisco en Iguala. Son los únicos lugares donde hay boletos, si es que todavía hay. Así que, para la gente que no ha comprado el boleto, allá lo pueden comprar. Aquí en Miramontes ya no hay, ¿verdad, señoras lectoras? Pero ya compraron, ¿o no? Ya ahora se nos va a hacer eterno de aquí hasta el 12 de diciembre. Pero, pues, vamos a esperarnos hasta el 12. Porque si adelanto la rifa y luego el 12 sale otro ganador, es decir, no, si era ese día. Entonces, me van a casi ahorcar. Entonces, mejor nos esperamos hasta el día 12. Así que, para todos ustedes, les agradecemos mucho sus mensajes, sus WhatsApp. Algunos hemos podido contestar, otros no. No, entiéndanos, ténganos paciencia y comprensión. Y muchas gracias a los que ya tienen su boleto, su fotografía. Esos boletos están bajo llave. Si alguno de ustedes se gana uno de los cuatro premios, ¿ya saben que van a ser cuatro? Porque tuvimos que hacer la serie D. La serie D, porque se agarraron mandando la cuenta de banco y la gente empezó a depositar. Y cuando menos acordamos, ya eran más vendidos que los que había. Tuvimos que abrir la serie D. ¿Y cuál es el cuarto premio? Otro viaje a Grecia y a Tierra Santa. O sea, es la camioneta, 100 mil pesos y dos viajes a Turquía y Grecia. Para que ustedes me entiendan, dos viajes diferentes. No son dos por uno. Cada premio es un viaje distinto. Entonces, gracias a Dios, tenía por ahí uno guardadito por una persona que no se decidía ir o no. Dije, pues ya si decide que sí, le voy a decir, pues ya no. Te tardaste mucho en pensarlo. Así que, pues va a haber serie D. Serie A, B, C y D. Mismo número ganador, mismo número. Ya con los cuatro hablaré para ver quién se lleva cada premio. Van a decir, padre, pero yo compré de la C, entonces la C no es de la camioneta o del viaje. Los cuatro son por los cuatro premios. No hay distinción. No hay una C, una letra para un premio. Para que ustedes me entiendan. Bueno, pues entonces mañana nos vemos a las 11.15 del medio de la mañana y luego el lunes también a las 12 y el martes a la 1.15, si Dios quiere. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Yo creo que el lunes, después de los bautismos, me voy a poner a confesar a lo mejor un ratito por si quieren comulgar el día de San Miguel. El lunes voy a confesar. Quien tenga ganas, o no ganas, sino mucho sin confesarse. Quien recientemente se confesó, no. Ya se confesaron. Denle chance a otros. El lunes, después de los bautismos, voy a confesar también aquí. Que tengan buen día, buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias. Amén. 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 Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, 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 ven a mí Gracias por ver el video